Buenas tardes, vamos a dar inicio a la segunda jornada académica en el marco de la Convención Binacional, Capítulo Caracas. Vamos a hablar un poco acerca de los billetes de polímero en Venezuela. Y es un título un poco polémico porque me dirán, pero es que no hay billetes de polímero en Venezuela. Otros me dirán que sí conocen algunos especímenes o pruebas. Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a empezar con el origen y hablando un poco de los distintos materiales. Porque antes del polímero, como conocemos actualmente de los billetes, que es un polímero transparente, hubo unos predecesores que ya vamos a ver. Desde el origen de los billetes, tanto en Oriente como en Occidente, los billetes se hicieron en papel. Con la inversión de la imprenta y la tinta en China, pues tuvo un nacimiento más temprano en Oriente y luego pasó a Occidente. Siempre especies fiduciarias. Con el tiempo, estas especies fiduciarias fueron reduciendo su valor y pasaron a ser el circulante principal. Al aumentar la circulación, pues por supuesto tenía un mayor desgaste y había que buscar una solución para que durara más tiempo. Entonces en los años 80 se empezaron a ensayar con materiales como el Tyvek, que ya vamos a ver qué es. Luego Australia logró el biopolímero, sí, polipropileno, biaxialmente orientado, perdón. Y finalmente se expandió a todo el mundo esta película. Hay contados casos de misión no centralizada, como son los billetes de la Guerra Civil Española o los inflacionarios de Alemania, donde se usaron una diversidad de materiales, desde cuero, algodón o lino. Y en el caso del municipio de Calaf hay billetes de 25, 50 céntimos y una peseta en nitrocelulosa o celuloide. Una especie de plástico, pero no son emisiones centralizadas, por lo cual no vamos a hablar de ellos en este momento, sino únicamente de los emitidos por bancos centrales. El Tyvek es el primer polímero o plástico que se usó en los billetes. Fue un material que se descubrió como material de desecho hasta cierto punto, de residuo de otro polímero que estaban sintetizando. Y en 1955 fue que lo descubrieron, en el 67 lo patentan, en el 80 es que empiezan a ver que este material podía servir para imprimir billetes. Inicien los ensayos por la American Banknote Company sobre este sustrato porque era impermeable, resistía al doblado, resistía a suciedad y se podía imprimir aparentemente con una buena fijación de la tinta. Ya veremos que esto al final no fue así. El Tyvek además permite que sea transpirable el billete, pero impermeable. Debido a esto se utilizó finalmente para otro tipo de usos, como por ejemplo en el campo médico para esterilizar. Permite que pase el gas, pero no el agua. ¿Qué billetes emitieron en Tyvek? Todos en la década de los 80, Haití, Costa Rica e Islas de Man emitieron estos billetes y los pusieron en circulación. Junto con sus coetáneos en papel, de la misma forma. Por allí está circulando un parche médico que por detrás tiene un papel que es de Tyvek. Van a ver que es muy difícil de diferenciar del papel, pero es un plástico, un polímero. Seguimos por acá. Haití, Costa Rica e Islas de Man son los que emitieron y pusieron en circulación los billetes. Junto con los coetáneos en papel. En el caso de Haití, seis denominaciones. En el caso de Costa Rica, una única denominación de 20 colonas con prefijo Z. Y Islas de Man, el billete de una libra con tres prefijos. Dos millones quinientas mil piezas. Todas circularon junto con billetes de papel. El de Islas de Man fue impreso por Bradbury & Wilkinson como una subsidiaria de American Banknote. Y se llamó Bradbeck, pero era el mismo polímero. Simplemente cambiaba la marca comercial. Allí pueden ver en la imagen un billete de prueba y el especimen correspondiente al billete. Además, se hicieron ensayos para otros países como fueron Ecuador, El Salvador, Honduras, Chipre. Pero nunca se emitieron billetes para circular. Se quedaron ensayos y en teoría no aprobados por los bancos centrales de esta institución. Lo mismo sucedió con Venezuela, que tenemos el caso de este billete de 20 bolívares, del 74 al 79. Únicamente una prueba experimental, muy rara, cotizada por los coleccionistas. Y no tan conocido como el siguiente, que es el de 10 bolívares del 80. Es la pieza que cuando uno menciona polímero y ya tiene cierta trayectoria. Es la única pieza de Venezuela que uno puede pensar. Esta pieza es la pieza terminada. Además, adicionalmente existen menos conocidas las fases progresivas de las impresiones de los fondos de seguridad del mismo billete. Todas salieron a subastas públicas en casas extranjeras. Y la pieza terminada del año pasado se subastó por Numisur. Si mal no recuerdo el precio de cierre fueron 2.500 dólares. Para que tengan una referencia en el ámbito comercial. Son piezas muy cotizadas. Las otras, ninguna se ha subastado de forma pública aquí en Venezuela. ¿Por qué fracasó este polímero? Bueno, lo cierto es que no tenía tan buena fijación de la tinta como se pensaba inicialmente. Algunos dicen que más que el sustrato fue el tipo de tinta que no se logró desarrollar adecuadamente. Y al poco tiempo de circulación el billete se comenzaba a desvanecer la tinta. Y llegaba a un punto en que era totalmente imposible identificar inclusive la denominación. Fíjense en la imagen que no se logra apreciar muy bien. Pero el billete está muy desgastado. Se nota que está borrado los cereales y parte de los prefijos. Y adicionalmente, como el Tyvek tiene dos tipos de características. Por una cara es más rugosa y por la otra más lisa. Había que pegar dos películas. Lo cual con el solvente adecuado se podía desprender y reimprimir una de las caras. Obteniendo dos billetes a partir de uno. Este fue el fracaso del Tyvek. Por otro lado, en Oceanía, Australia, decide en 1966 pasar del sistema inglés a un sistema decimal. Y cambia toda la familia de billetes que estaba circulando. Al año siguiente ven que hay una gran cantidad de falsificaciones del billete de 10 dólares australianos. Impreso en papel, como la mayoría de los billetes de esa época. Con marca de agua, hilo de seguridad y una impresión calcográfica. Eran los elementos de seguridad. Y con una impresión casera lograron una falsificación bastante buena. Lo cual alarmó a las autoridades. Y el presidente del Banco de Australia, en 1968, al año siguiente, decide reunir a una organización formada tanto por investigadores del Banco de Australia como de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Mancomunidad. Para abocarse a evitar las falsificaciones. Todavía no se tenía idea de que iban a ser billetes de polímero. Pero, durante una de las reuniones, un representante de la Kodak dijo, mientras puedan fotografiar el billete, siempre van a poder falsificarlo. Porque se va a poder reproducir por fotocopia. Entonces, la investigación tomó dos vertientes. La primera vertiente, que fueron los dispositivos ópticamente variables. Que los más conocidos son los hologramas. Y la otra vertiente de cambiar el papel. Porque era un sustrato relativamente fácil de conseguir. Entonces, se dedicaron a investigar el polipropileno biaxialmente orientado. O BOP, por las siglas. Es el que conocemos actualmente en la mayoría de los billetes de polímero. Es muy parecido al emboplas. El film de plástico. Pero con otras características mucho más seguras. Esta es la falsificación del 67. Que fue masiva del billete al año siguiente. Y como pueden ver, nada más tiene marca de agua, hilo de seguridad y la impresión calcográfica. La calidad del billete era realmente buena. Con el video Bing, pueden ver que son bastante parecidos. Cambiaban un poco los colores y las micro impresiones. Pero para un usuario común, no iba a ser fácil diferenciarlo. Acá vemos las dos ramas que tomó la investigación. Por un lado, el holograma. El CatPix1. Que es el holograma de James Cook. Que estuvo presente en el billete del 88. De 10 dólares. Que terminó haciendo Australia. Y por el otro lado, unos billetes de prueba. Ya en polímero. Que se emitieron 50 millones de piezas. Y 1.5 millones de dispositivos ópticamente variables. Para ver si era viable, si los costos justificaban imprimir los billetes de polímero. Esto lo hicieron los investigadores por su cuenta. Y demostraron así al Banco de Australia que valía la pena imprimirlos. Que iban a extender la vida útil y evitar las falsificaciones. La ventana era el principal elemento de seguridad del polímero. Ya que al ser completamente transparente, evitaba que usaran el papel como sustrato. Y esa ventana, además, en el caso de este billete y de la mayoría que lo siguieron. Permitía colocar el holograma encima. Lo cual reforzaba esta seguridad. Este fue el billete que finalmente terminaron emitiendo. Conmemorativo a los 200 años. Al bicentenario del asentamiento de pobladores europeos en Australia. Un billete muy bonito, muy colorido. Que gustó mucho al público. Sin embargo, el holograma que habían logrado, en teoría, que resistiera la circulación. No la resistió del todo. Hubo que retirarlo momentáneamente. Colocar una película encima. Para que el billete pudiera circular y soportar el desgaste del manejo del día a día. A pesar de ello, una vez se colocó la película, fue todo un éxito. Por lo cual, en 1992, Australia decide pasar a polímero toda su familia de billetes gradualmente. Un billete por año. En el 92, el de 5. Hasta el año 96, el de 100 dólares. Australianos. Una vez ya había polimerizado toda su familia de billetes. Otros países se dieron cuenta que podía ser una solución. Tanto para la falsificación. Como para extender la vida útil de las piezas. Y así fue en Europa. Rumania quien inició con un billete también conmemorativo. Para probar qué tal iba la conversión a este nuevo material. Y luego pasó toda su familia de billetes a polímero. Vietnam hizo lo mismo con una emisión conmemorativa inicialmente. Y luego toda la familia. Brasil, por otro lado, fue el primero en imprimir sobre polímero. La experiencia de Brasil no fue realmente buena. El billete no fue aceptado por el público. La tinta en algunos casos también se degradaba. Y no gustó. Se decidió por el papel finalmente. En el caso de África, sería Zambia. Quien sería el primer país en imprimir billetes en polímero. De 500 y 1000 cauchas. Estos billetes fueron ya impresos por el Banco de Canadá. Bajo una licencia del Banco de Australia. Que se dio las patentes. Y estos billetes inicialmente también la tinta se degradaba. Se sustituyó a la emisión. Y finalmente polimerizaron toda la familia. Así una serie de países que lo han ido haciendo gradualmente. La comercialización actualmente se encuentra bajo el nombre de Guardian. La marca comercial de este polímero. Y está a cargo de Inovia Films. Como empresa fabricante. Adicionalmente no tenían competencia. Entonces se extendió el polímero australiano por todos los países. Hasta el 2013. Que De La Rue, como fabricante también importante de billetes. Decidió sacar su polipropileno biaxialmente orientado. Bajo el nombre de Safe Guardian. Desde entonces, desde el 2013. Han impreso una cantidad bastante grande. Y son la principal competencia de la Reserva de Australia. Que a su vez se dio patentes para Canadá, Chile, Brasil. Distintos países para que usen su película. Y puedan imprimirlo en las casas de monedas nacionales. Vamos con el caso de otro billete experimental. Que en vez del 88 fue un poco antes. Este fue diseñado por la US Mobile Chemical. De la empresa móvil. De petróleo. Y una empresa canadiense. Agrava Deco. Que trataron de imitar el polímero Tyvek. También son billetes que solo se emitieron de forma experimental. Billetes de prueba. Como pueden ver en la imagen. En el fondo, bueno, aquí no se logra apreciar. Pero hay un pegazo. Que es el logo de la empresa móvil. Lo mismo que en el billete que tienen abajo a la izquierda. Hay un pegazo en el fondo de seguridad. Para que quede claro que era la móvil la que estaba trabajando en estos proyectos. Hubo unos ensayos de billetes ya específicos de distintos países. Como Canadá con el billete de 50 dólares del año 88 que ven allí. Y el de 20 dólares del año 91. A su vez, billetes experimentales o que nunca se llegaron a emitir de México. Y otros billetes que sí se emitieron. Como es el caso de Inglaterra. El que tienen en pantalla. Del año 94. De 10 libras. Y Venezuela. Este billete, por cierto. Yo tenía la sospecha de que era de polímero. Pero no fue hasta el año pasado. En la convención binacional. Que un amigo, Andrés Medina. Me dijo que sí. Que era en efecto polímero. Era Duranaut. Y así se pudo saber que era un billete de polímero. Aunque son billetes muy raros. El de 1000 bolívares se conocen tres ejemplares. Todos experimentales. Perforados proof. Y fueron subastados por una casa inglesa. Junto con los billetes de Inglaterra. Y de Canadá. Después los billetes de Canadá salieron a la venta recientemente. En el 2018. Se vendieron por 4200 dólares el de 50. Y 3250 el de 20. El de 1000 bolívares no salió a venta pública. Sino en lote. Nunca se vendió de forma individual. Hay otros casos de Venezuela. Un poco polémicos. Del tiempo reciente. Que es el billete de 20.000 bolívares año 2002. ¿Ok? Este billete para algunos es de polímero. Para otros es simplemente una cubierta de barniz. No un polímero como tal. Cuando apareció este lote. La persona que manejó el lote. Dijo que venía directamente del Banco Central. Que era un proyecto de polímero textil. De material O. ¿Ok? Que había sido impreso con una fecha congelada en el 2002. Pero impreso en el 2006. De 2004. Si mal no recuerdo. A raíz de una orden del Ejecutivo Nacional. Como un proyecto que finalmente se abandonó en 2008. Cuando se hace la reconversión. Este billete tiene una serie de características. Que es más brillante. Resiste un poco más el doblado. La suciedad. Una vez que se ve el billete circulado. No se fija de la misma forma que en el papel. Entonces estas características. Pueden orientar a que sea un billete de polímero. El grosor o el espesor de papel. Es prácticamente el mismo. Que en los ejemplares de papel propiamente. Y se me olvidó mencionar. Este billete está identificado con el B86. O sea. Desde el 86 millones hasta el 90. 4 millones de piezas nada más. Los otros se habla de que son de papel. Esta diferencia de características. Son lo que dan pie a esta teoría. Pero el espesor es prácticamente el mismo. Entre el de papel. Y el de polímero. 0.11 milímetros. Y en el área impresa 0.13. ¿Ok? Es una diferencia de un 10 micras. Nada más. Entonces no se sabe si realmente es un barniz. O otro material. Y recientemente. El caso de un espécimen de 10 bolívares fuertes. Conocemos un ejemplar numerado. Que es de papel sin duda alguna. Y recientemente salió este sin numerar. Es un billete que sí es mucho más impermeable. Se hicieron pruebas destructivas. Resiste el doblado. Tiene también resistencia a la suciedad. Y una vez que uno lo corta. Se puede cortar fácilmente. Y una vez que uno lo corta. Puede ver que dentro hay una película de papel. Y dos películas más delgadas. En la superficie. Que puede ser también o barniz. O algún recubrimiento plástico. ¿Ok? No es propiamente un billete de polímero. Sino en tal caso un híbrido. Pero es algo que salió recientemente. Y pues no se ha hablado. Está en discusión. De si es barniz o híbrido o propiamente. Pero es un billete bastante interesante. Además está en el mercado a un precio realmente bajo. Para quien quiera adquirirlo. Varios comerciantes en la convención lo tenían por allí. Y es una pieza interesante. Totalmente distinto a los billetes emitidos para circulación. Tanto de la letra A hasta la F. Que es un fabricante. Y de la G hasta la J. De la misma fecha. Y finalmente. Un artículo bastante polémico. Que salió en el Universal. En el año 2009. De un recubrimiento de barniz. Que se aplicaba a los billetes de Bolívar Fuerte. ¿De acuerdo? En ese momento. El gerente de la Casa de Moneda Venezuela. Eduardo Ortega. Dijo que 60 millones de piezas. De 2 bolívares fuertes. Y 20 bolívares fuertes. Se les había aplicado un barniz. No polimérico. Pero si hay esa referencia. De que se aplican barnices. Para extender la vida útil. El objetivo era ese. Precisamente extender de 7 a 9 meses. La vida útil del billete. Hasta 16 meses. El de baja denominación. Entonces viendo esto. Quisiera iniciar la sesión de preguntas. Y culminar la charla. Para ver que les parece. Y si conocían estas piezas de polímero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchas gracias Manuel. ¿Alguna pregunta? Un segundo. Voy a pasar los micros. Voy a pasar el micro. Adelante Adrián. Buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes. Adrián Gudiño por acá. Antiguamente hemos conversado. Referente al billete de 20 mil más que todo. Exacto. Quería preguntarte más. Como tu experiencia. Que pudiste observar. Muchas piezas. Diversas. Denominaciones también de este tipo de monedas. De billetes perdón. Lograste visualizar por fin. Al final. La reposición de ese billete de 20 mil bolímeros. Que se rumoraba que existía. Si. Para esas piezas. He evidenciado varias reposiciones de 2002. Y todas corresponden a las características del papel. No he podido tener en físico ninguna. De polímero. De igual forma. Se decía que había un letra C. Serial bajo. Yo tengo varios seriales bajos en la colección. Y ninguno corresponde a las características de polímero. Que es impermeable. Que tiene cierta tensión superficial. O adherencia al plástico. Nada más los B86. Son los que tienen esas características. No he podido evidenciar ningún otro en físico. Vale. Gracias. ¿Más preguntas? No, no, no. Esa va a quedar una pregunta. Listo. Bueno, pues yo. Espera, espera. No te voy a dar tan rápido. Hay una cosa que siempre me he preguntado. Que no es solamente de Venezuela. Sino en general. ¿Por qué? Hay unos países que han adoptado los billetes en polímero. Otros que no. Pero entiendo que hay una razón económica detrás. El billete de polímero es más caro de fabricar. Pero a la vez tiene mayor resistencia. Y puede aguantar más tiempo en el mercado. ¿Hay alguna característica propia o compartida entre los países que han adoptado el polímero. Y los que no lo han adoptado? Mira, eso es un tema bastante polémico porque siempre hay detractores de polímero y los que apoyan el polímero. Y los de papel, lo mismo. El papel ofrece unas grandes ventajas que son la marca de agua, el hilo de seguridad. Que se puede lograr un gramaje, un espesor de papel mucho más delgado. Y darte, o sea, estar a favor de uno o del otro depende mucho de las características del país. Características propias de todos los países que han adoptado polímero no las hay. O sea, unos son países asiáticos, otros son países europeos. Y tienen también un costo-beneficio de acuerdo a cada casa de moneda. Porque muchos han optado por adoptar la patente australiana e imprimirlos en sus casas de moneda. Eso baja un poco el costo. El costo por unidad se habla de que a pesar de que aumenta, lo amortiza la duración. Extiendes la duración del billete. Pero depende también de la costumbre del usuario. Porque no es lo mismo Latinoamérica que están acostumbrados a engrapar, por ejemplo, el billete en las nóminas de pago. Y eso era una de las cosas que Australia no tenía en su cultura. Al engrapar el billete de polímero, se genera una ruptura en la fibra que es muy fácil que el billete se termine de rasgar. Aunque hay cosas que no pasa con el papel. Como es una fibra tejida, eso no sucede. En cambio, en el film del polipropileno sí pasa. O sea, que hay aspectos culturales también que hay que añadirlos al aspecto económico. Eso es interesante. Y de clima, incluso. Muy bien. Los factores de seguridad que tiene el billete de 20.000 bolívares, ¿cuáles serían sus características? El de polímero. Son exactamente iguales al de papel. Esa es otra de las características importantes que por cuestiones de tiempo no mencioné. Pero la fluorescencia es la misma. El hilo de seguridad es el mismo. Al ser un billete con hilo de seguridad, ya no puede ser de polipropileno. Sí pudiese ser de Tyvek o de alguna fibra extruida. Pero el film de polipropileno, por su método de producción, se aplica en grandes temperaturas. Que fundirían la fibra, el hilo de seguridad. O sea, que en dado caso tuviese que ser una película o un billete híbrido o de algún polímero textil, como dice el materialón. No puede ser de un film transparente. Buenas tardes. Mi nombre es José Paredes. Esta es una observación. Es sobre el logo. ¿Sobre el logo de...? Del billete, ¿no? Porque yo vi uno que era como un pajarito. Ellos tienen varios... ¿De cuál billete específicamente? Bueno, mira, yo tuve casi la colección 17 polímeros. Claro, lo vendí, ¿no? Nunca tuve esos detalles que estás explicando. ¿Pero de Venezuela? No, del mundo, de Nicaragua, de México. Lo tuve casi todo, ¿no? De acuerdo. Pero la observación es el logo. Que en la parte derecha, en la parte de abajo, uno pone el billete así y ve hacia el otro lado. Ah, la ventana. La ventana, exacto. La ventana, sí, ¿no? Ah, la parte transparente del billete. O sea, ¿de dónde sale? ¿Por qué? ¿Cómo es la cuestión? La ventana, precisamente, era un método de seguridad para evitar que se pudiera usar el papel como sustrato. El papel no es transparente en ninguno de los casos. Se puede hacer muy, muy delgado, pero nunca va a ser transparente. Y el objetivo de la Reserva de Australia era precisamente eso. Que no pudieran usar el papel y colocabas un espacio sin impresión en el billete para evitar la falsificación en papel. Esa es la razón. Con el tiempo aplicaron hologramas, aplicaron pseudomarcas de agua o impresiones con mayor relieve sobre la ventana. ¿Ok? Sirve como un método para verificar el sustrato, más que otra cosa. Ya hay falsificaciones en polímero. Inicialmente era muy difícil. ¿Alguna otra pregunta? La última cosa es si se sabe o se intuye o si se dice por a los mentideros... Ok. ...cuánto cuesta comprarle la patente a Australia. O sea, o que te permita fabricar a Australia. Traté de averiguarlo y es algo institucional. No conseguí ningún tipo de monto, información ni acuerdo que estuviese público. Sí, porque eso sería interesante, ¿no? A lo mejor cuando venza la patente de repente tenemos a 200 países haciendo billetes de polímero. Es así. Y de hecho hay algunos países que imprimen en polímero similar al de Australia sin patente. Ok. Entiéndase Rusia y otro país asiático que ahorita no recuerdo. Pero Gosna que imprime en polímero y no tiene patente. Muy bien. Tenemos como... La charla ha sido más o menos corta. Había bastante tiempo para preguntas. ¿Alguna más? Si no pasamos a la charla de Olga Santeliz. ¿No? Pues nada. Muchísimas gracias. Gracias.